Bueno, pues la organización ahora que originalmente tenía el plan de construir una candidatura presidencial independiente, lo cual ya fue modificado en vista de la explosión de aspirantes a candidatos independientes, ha cambiado su estrategia y ahora se piensa avanzar en varios distritos del país y también en Guanajuato harán lo propio. Andrés Treviño, quien es coordinador de ahora en Guanajuato, y dos de los potenciales aspirantes a candidatos independientes por dos distritos en Guanajuato, uno local y otro federal, están con nosotros el doctor Ricardo Díaz, Raúl Ricardo Díaz, y también Erick Bolívar de Irapuato, León e Irapuato. Andrés, bienvenido, gracias. Pues recompusieron las cosas rápidamente, ¿cómo va todo? Muchas gracias, Hernando. Muchas gracias por el espacio. Pues bien, digo, no era un tema de recomposición, más de entrada sí sabíamos que la batalla también tenía que estar en lo local, sin embargo sí llegamos con muchísima más seguridad y muchísima más fuerza ahorita que se han replanteado los objetivos. Al día de ayer se registró Lucía Riojas como candidata a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. Lo vi en redes, causó una buena impresión en redes. Sí, es una chava de 29 años, comunicóloga, baterista, miembro del 132, creo que trae muy buenas tablas para dar la batalla en la Ciudad de México. Y en lo local, pues bueno, ya estamos dando los primeros pasos. Raúl Ricardo ya recibió su constancia como aspirante, al igual que Pablo Sharpe, que ya la había recibido unos días antes. Entonces actualmente como organización ya estamos recabando firmas para dos candidatos, el Distrito 11, correspondiente a la Ciudad de León, y el Distrito 12, correspondiente a Celaya. Bueno, y el doctor que tiene toda una trayectoria en el tema educativo. Claro que sí. ¿Por qué lo decide ahora intentar esta aventura política, doctor? Bueno, la verdad es que de entrada siempre he sido un hombre de retos. Sí, creo que desde el ámbito académico, que es donde yo siempre efectivamente me he caracterizado, hay mucho que hacer. Y sobre todo que los perfiles de la plataforma ahora son muy concretos, en los cuales hemos comulgado. Y yo creo que, pues base a esta trayectoria que efectivamente he podido ver que estos resultados se pueden consolidar, pues es que me decide llevarme por aquí también. ¿Cuántas firmas hay que conseguir para convertirse en candidato independiente por un Distrito Federal? Claro que sí. En el caso del Distrito 11, por el que en este momento estoy en la figura de aspirante, es el 2% de la lista nominal. Lo que nos marca el INE, que equivale a algo así como a 5,178. Sí, se ve alcanzable. Bueno, vamos a trabajar bastante. Yo de hecho sí quiero enviar de antemano un saludo a todo el Distrito 11, en el que tendré el gusto de caminar. Ubíqueme geográficamente porque luego a mí se me pierden un poco los distritos. Claro que sí, fraccionamiento Valle Dorado hasta, pues si tomamos como referencia, Boulevard Torres Landa, hasta Boulevard Aldama aproximadamente, toda esta zona de... Digamos, sur... El sur del municipio de León. De Torres Landa hacia el sur y hasta el barrio de San Miguel, para allá. Es correcto. ¿Quién es diputado federal por ese distrito en este momento? No, tengo la información, con toda sinceridad, en este momento. Es la señora Alejandra Gutiérrez, es quien más, es la güera Reynoso, no creo que ella es plurinominal. No, ella es plurinominal, sí. ¿No te acuerdas tú quién es? Tampoco. Bueno, y fíjate, no conocemos a nuestros diputados, con eso de que nunca regresan. Claro. ¿Qué va a ser, doctor, para conseguir las firmas? ¿Cómo es la estrategia decidida? Creo que es importante acercarnos con la gente. ¿Casa por casa? Hay que establecer una estrategia. Definitivamente, el primer paso que yo he dado, porque esto yo tuve, digamos, luz verde por parte del INE prácticamente el sábado, ya tarde. Entonces, pues, lo que es el domingo, hacer el análisis y básicamente preparar, pues, cuántas secciones hay. Está compuesto por 124 secciones, el Distrito 11 Federal, y coincide, digámoslo así, con el Distrito 6 local y el Distrito 21. Por lo tanto, sí hay que estructurar, pues, una serie de personas que puedan auxiliarnos, ¿verdad? Siguiendo todo lo que el INE nos indica, pues, hay que registrarlos. Ya en una aplicación que el INE está utilizando para este acopio, ¿verdad?, del apoyo ciudadano. Pero sobre todo... O sea, ¿cómo es? ¿Es una aplicación de redes? Es una aplicación muy interesante. Es una aplicación móvil. ¿Puede alguien firmar sin que usted esté presente? No, se va a firmar en ese momento. El procedimiento sería, pues, una vez que se acerca uno con el ciudadano, hablar en sí, concientizarlo. Y tienen que ser habitantes de ese... Tienen que ser del Distrito 11, en este caso. Bueno, la aplicación, digo, sí tiene algunas áreas de oportunidad porque no te... O sea, puedes registrar la firma. Evidentemente, a la hora de computarlo, te dirá que esa firma no era de ese distrito. Entonces, hay que estar al tanto de las firmas que están recabando. En el celular del aspirante, descargas la aplicación y él puede estar recabando las firmas y puede también nombrar a algunos colaboradores sin límite de... Entonces, si tú deseas apoyar a Ricardo a juntar firmas, puedes utilizarlo a través de tu celular si él te da de alta como colaborador. Entonces, la aplicación lee el IFE. En algunos casos no la lee en automático. Hay que capturarlo manualmente. Pero cuando sí lo alcanza a leer bien, captura todos los datos en automático. Y después da paso a que la persona firme de manera autógrafa. Eso garantiza, además, le va a facilitar mucho el trabajo al INE y también a ustedes. De estar cotejando firmas y números de credencial de elector. Así va a ser también con los presidenciales. Así va a ser también con los presidenciales. Sin embargo, en lo local no va a ser así aún. Sabemos que el IE cambia de parecer como de calzones. Entonces, no sabemos si en algún momento se pueda lograr que en lo local también se utilice la aplicación. El INE ya exhortó a los soples locales a que la puedan utilizar. La hace pública. Sin embargo, pues hay opiniones encontradas entre los consejeros locales. Hemos tenido la oportunidad de... No quieren facilitarle la vida a los candidatos independientes. No quieren facilitarle la vida a los candidatos independientes. Malo, ¿no? Que hubiera una resistencia. Vamos a platicar con los consejeros para contarle. ¿Por qué Eric aspira a una candidatura independiente en lo local? Bueno, es correcto. Sí, estamos visualizando. Que también se abren ahí los tiempos. Estamos visualizando esta posibilidad. Los tiempos no coinciden con el INE. Han sido, como comenta Andrés, los han estado moviendo. Y bueno, actualmente, quien quiera registrarse para una candidatura a la alcaldía, por ejemplo, lo tiene que hacer a partir del 10 de diciembre. Quien lo quiera hacer para una diputación local, a partir del 25 de diciembre. Entonces, bueno, esos son los tiempos que nos marca el IE para ello. Déjame, perdón, el candidato es Ramón Landeros, el diputado, perdón, el diputado Ramón Landeros. Si me preguntan quién es, no lo conocen. Perdón, me decías, ¿les dejan menos tiempo para conseguir firmas con esas cosas? Sí, por ejemplo, en el caso de un diputado federal, tiene 60 días para conseguir el 2% del padrón en firmas. En el ámbito local, para el caso de alcalde son 45 días y para el caso de diputado local son 30 días, pero el 3% del padrón. Entonces, son más firmas, menos tiempo. Entonces, sí, es un poco complicado. Si se lograra la candidatura, se consiguen las 5 mil y tantas firmas, ¿hay recurso público para hacer la campaña posteriormente? En el caso del doctor Ricardo. Entiendo que sí. Hay un tema ahí medio complejo en el que el instituto designa una bolsa para candidatos independientes, que es significativa, y esa bolsa se divide entre todos los candidatos existentes. Entonces, en teoría, la respuesta es sí, el recurso es mínimo. Entonces, de entrada, no hay cancha pareja, porque aparte también tú tienes posibilidad de obtener financiamiento externo, pero tu tope de campaña es algo más o menos el 10% que el de los partidos. Pero, como a moto hizo campaña con poquita lana. De hecho, la apuesta del movimiento y la apuesta de las candidaturas que vamos a presentar es demostrar que se puede hacer política de una forma diferente, demostrar que podemos hacer política austera, con muy poco dinero y con un gran impacto. También es un tema de demostrar que no es necesario los ríos de dinero. ¿Cómo anda usted en redes? ¿Utiliza todas las redes sociales? Bueno, pues, uno de los requisitos es justamente la utilización de redes. Dentro de la convocatoria se nos pide asociar, en este caso, un correo electrónico, ya sea con Facebook o con Google. Entonces, definitivamente sí que estamos entrando en eso también. Muy bien. En el Estado, ¿qué se plantea ahora? ¿Cuántas candidaturas crees que sea posible? ¿Todavía están abiertos? En este momento tenemos ya, o estamos discutiendo, siete candidaturas, entre las cuales van la de Ricardo y la de Pablo. Es decir, tenemos cinco candidaturas más. Estamos pensando tres candidaturas al Congreso local y dos alcaldías. Sin embargo, bueno, dado que los tiempos son hasta diciembre, todavía hay posibilidad de que este número sea mayor. Inclusive hemos estado ahí dialogando. ¿Cuáles alcaldías serían las que están en...? León e Irapuato. En este momento son León e Irapuato. La gubernatura no, no hay un valiente que se anime. Aún no hay un valiente que se anime. ¿Cuántas firmas se requerirían para un candidato independiente a gobernador? Se necesitan 127 mil firmas. El tema de las firmas, que es lo mismo para presidente y que fue también factor en la decisión, es que no solamente, tal vez con 127 mil firmas en León no está tan descabellado si tienes un buen respaldo. El tema es que tienen que ser 127 mil firmas en la mitad de los municipios, el 1% por municipio. Entonces, para lanzar un gobernador no podemos solamente cubrir el corredor industrial, se tiene que tener la mitad de los municipios de Guanajuato, y eso es donde se complejiza un poco más el tema de recabar el apoyo ciudadano. ¿Cuántos avales logró reunir ahora en la etapa previa cuando se vislumbraba la posibilidad de la candidatura presidencial? A nivel nacional somos ahorita 95 mil 519 avales. ¿En el Estado? En el Estado son como 4 mil, más o menos. Esos son los números que tenemos. Sí hay una gran base de apoyo de la ciudadanía, sí genera bastante congruencia en este sentido, sí el espacio donde más avales hay es la Ciudad de México, y eso nos da posibilidades de plantear la candidatura de Lucía. El Estado de México también aporta gran número de avales, principalmente después del protagonismo que tuvo ahora con el tema del ciclo, las seis denuncias que se tienen abiertas y demás. También en el Estado de México se plantean candidaturas. Sin embargo, no está distribuido equitativamente en la mitad de los estados con el 1% de la población, que es lo que van a requerir los 50 y tantos candidatos que están a partir de hoy ya buscando firmas. Bueno, ya en campaña o desde la pre-campaña para conseguir las firmas, ¿se postularán algunos de los planteamientos de ahora? Sí, de hecho, justamente lo que estamos trabajando en estos días, y es de hecho la suerte que esté Eric en León, hoy Eric está en Irapuato, es que estamos trabajando en una agenda para el Estado de Guanajuato 2018, que sea un producto concreto que abrace todas las causas o todas las cuentas pendientes que tenemos en el Estado. Esa agenda la estamos construyendo de manera colaborativa. A partir de este momento vamos a empezar a tener un trabajo muchísimo más sólido de tejer en red con organismos de la sociedad civil. Ya lo hemos hecho con el tema de sin botón de dinero, un poco con el tema del fiscal Carnal también hemos tejido por ahí redes. Y en diciembre vamos a tener un gran evento que se llama Hackear la Agenda, donde vamos a tener una serie de meses de trabajo con organizaciones locales, con actores nacionales, para empezar a plantear cuál es esa agenda que van a llevar los candidatos. Desde, evidentemente, desde que se esté recabando el apoyo ciudadano, se va a ir dando a conocer cuáles son estas causas, y concretamente en los primeros meses del año que entra, se podrá consultar el documento final de la agenda que vamos a buscar que se presione. Un poco nuestra intención es si aparecemos en el espectro político guanajuatense para irrumpir en la elección, para cambiar el tono de la elección, sin embargo, también para construir ciudadanía. Y en ese proceso de construcción de ciudadanía queremos presentar una agenda que la gente, independientemente de que nos apoye con su voto o no, sepa que esas son las cuentas que le tiene que exigir al partido, al candidato, o a la persona que mejor le parezca. En su caso, doctor, usted que ya va a ir a la calle a pedir firmas, ¿qué es lo que le va a plantear a la gente? ¿Por qué un candidato independiente? ¿Cómo se va a presentar? ¿Cuál es el mensaje inicial? Creo que es importante el concientizar, el sensibilizar al ciudadano en el sentido de que no nos sentimos representados. En el sistema que se ha llevado tradicional por partidos políticos hasta el día de hoy, me parece que es importante poder hablar de tú a tú como un par, un homólogo, un ciudadano, como lo soy. Y creo que la gente en sí responde bastante a esta situación, porque en esta etapa en donde la plataforma ahora se lanza a conseguir estos avales, ya hemos visto esta serie de respuestas, ¿verdad? Una es precisamente el número que se obtuvo, más allá del objetivo que se tenía de las 80 mil, se consiguieron más. Lo mismo ha sucedido aquí a nivel local. Hemos podido palpar, hemos podido sentir la reacción de la gente. Y en general no se siente representada por los actuales sistemas de partidos políticos. Y yo creo que esto es importante, que se refuerce, que se promueva, que se hable, pero de esa forma directa con el ciudadano, de ciudadano a ciudadano. ¿Irapuato, Erick, cómo está para recibir a un posible candidato independiente? Fíjate que Irapuato presenta particularidades, pero que no le son ajenas al resto del Estado. Tenemos un abstencionismo de prácticamente el 62%. ¿En la elección intermedia pasada? Sí. Entonces eso nos da números muy concretos de sobre dónde tenemos que trabajar. El voto clientelar... No ir a disputar el voto que ya está en las clientelas. El voto clientelar es muy complicado que lo quites, pero hablas que tenemos un espectro enorme de gente a la cual podemos convencer, particularmente los jóvenes. Los jóvenes, de acuerdo a los estudios que hace el IEJ, de 18 a 29 años prácticamente no votan. Entonces es esta oportunidad de vincularlos, de que sepan que hay que empoderar el voto, porque desgraciadamente no solamente no se ven representados, no se sienten representados, sino que asumen que el mayor acto de rebeldía social o democrática que pueden hacer es no votar. Y eso es por el contrario, habría que enseñarles... Cuando las opciones se cierran solamente a los partidos tradicionales, pues es algo que de repente sí te dices, bueno, ¿y por quién es el menos malo? Claro, pero si de repente agarras y les comentas, mira, si vas y votas, trastocas todos los planes que tienen los partidos, porque ellos no van a salir a buscar ese voto, eso no les interesa. Ellos ya tienen un espacio sobre el cual se van a mover. O sentarles una sopa de su propio chocolate. Por supuesto. La verdad es que en los jóvenes la respuesta es muy importante a este movimiento presente por eso, porque encuentran mucho eco. Claro, los jóvenes son parte fundamental, pero no son los únicos. Creo que todos los sectores de la sociedad están viendo la licitud de un proyecto que realmente es incluyente. Comentaba ahorita Andrés, las agendas no se deben de construir desde el escritorio, se construyen abajo, se construyen escuchando a la gente, se construyen realmente viendo dónde es donde topan, dónde es donde no están teniendo este cauce que tendrían que tener. Y eso es lo que estamos buscando, el dotarle de voces a la sociedad para que precisamente podamos llevar esta agenda que a los partidos no les interesa llevar, que no va a haber forma posible de que tengamos en una mesa de negociación porque a los partidos no les interesa. Entonces nosotros debemos de ser ese vínculo presente para que la ciudadanía pueda llevar este cauce y estos temas a la agenda pública. ¿Cómo? ¿Qué respuesta obtienes, mejor dicho, Andrés, en general, en Guanajuato, cuando se acercan con gente y le hacen los planteamientos de ahora? ¿La gente qué piensa? ¿Cree que es un nuevo partido político? ¿Cómo se establece la diferencia entre no ser un partido político pero ser una organización que a todas maneras decide participar en elecciones? ¿Cómo te retroalimenta la inquietud de la gente? Hay dos escenarios que yo creo que son los más recurrentes. De entrada, y ya lo hemos comentado en este espacio, si hay una efervescencia en la ciudadanía de interesarse por lo público, de estar hasta aquí de los partidos políticos tradicionales, de estar sintiendo la crisis desde el tráfico, desde la seguridad, desde un montón de espacios que estamos ya sintiendo nuestros intereses trastocados. Entonces sí hay muchísima gente que quiere participar y que no sabía cómo o en dónde y encuentran ahora un espacio idóneo para hacerlo o para llevar sus intereses o sus propias agendas. Y por el otro lado, también nos encontramos con algunas otras personas o algunos otros espacios en los que todavía le tenemos mucho miedo a la política. Entonces escuchan política, escuchan vamos a hacer política, vamos a hacer política de manera diferente y ya hay una barrera en automático. Entonces creo que sí hay ahí un tema delicado, es decir, evidentemente quienes dominan la política o quienes tienen el poder se han encargado de que sea algo tan repudiante al que no queramos participar que tenemos que también generar un proceso de desaprender la política para construir una nueva forma de hacerla. Y en ese proceso es en el que justamente estamos. Entonces sí creo que es muy contrastante por una mano los que están ya volcados en hacer las cosas de manera diferente y aquellos que todavía les genera cierto miedo o que creen que, por ejemplo, van a tener alguna represalia por no estar aplaudiendo al Partido de Acción Nacional. Y bueno, pues creo que en ese sentido también tienen razón, ¿no? No sé si viste un poco lo que nos pasó el día de hoy. Dimos una rueda de prensa ahí en la banqueta porque no pudimos entrar a la oficina porque, bueno, tentativamente fue forzada. ¿La oficina de ahora? La oficina de ahora. Sí, de hecho, hoy dimos un mensaje a los medios en la mañana para anunciar este tema de las siete candidaturas de Ricardo, pero no pudimos entrar. La dimos ahí en la banqueta porque la cerradura estaba forzada. O sea, ¿la allanaron, robaron? No entraron, no lograron vencer la puerta, pero ya no funcionaba, ¿no? La llave ya traba, ya ni giraba, no estaba botada por completo. ¿Presentaron denuncia por esto? Pues apenas vamos, de ahí venimos. Apenas vamos, sería ya el cuarto evento que tenemos aquí en... ¿Dónde están las oficinas? En Díaz Mirón 308, aquí en el centro. ¿Y no hay particularmente algo llamativo que le interese? No, mira, por un lado puede ser, digo, la lectura de que ya es el cuarto atentado contra la organización, nos da alguna lectura, pero también puede ser una situación común, ¿no? La verdad es que en el barrio es común que a los vehículos o a las moradas se metan y allanen, entonces tampoco lo sentimos como un ataque personal, pues es una situación más, ¿no? Que vivimos todos los días en la ciudad. Pero sí hay un ataque a nuestra forma de vida con la inseguridad al alza, ¿no? Recurrente. Bueno, no sé si quieran agregar algo más, doctor Ricardo Díaz o Erick Bolívar antes de terminar. Pues nada más enviar un saludo, si me lo permiten, a gente del Distrito 11, en donde voy a tener el gusto de caminar a este distrito y, pues bueno, solicitarles ese apoyo ciudadano con toda esta charla que podamos tener. Por lo pronto una firma para que usted pueda registrar su candidatura y después viene ya la contienda, si se logran la cantidad de firmas que exige. Así es. Si hay alguien interesado en apoyar a Raúl en este momento, pues también nos pueden contactar por las redes de Ahora. En Facebook estamos como Ahora Guanajuato, en Twitter es Ahora GTO. Y por ahí estaremos ya compartiendo la información concretamente de Ricardo y cómo pueden seguir apoyándonos. En el caso de Iropato, pues esperar a que entren en vigor los tiempos locales. Esperar los tiempos realmente no estamos todavía en condiciones de anunciar formalmente una aspiración como tal, pero bueno, por supuesto que existe esa intención y en su momento cuando la ley nos lo permita, haremos ya las manifestaciones legales pertinentes para poder hacer este trámite que básicamente es el mismo, el recabar el apoyo ciudadano con estos tipos de situaciones medio extrañas donde el INE maneja un esquema y el IEJ hasta el día de hoy otro. Entonces, bueno, buscaremos tratar de adaptarnos a ello. Todo es en contra del piso parejo, esa es la realidad, pero eso no merma el ánimo, al contrario, yo creo que todo es capitalizable. La gente puede darse cuenta que entre más dificultades tengamos, realmente es más el ímpetu, más las ganas de querer cambiar un sistema que nos está lastrando, además de que yo creo que como sociedad estamos listos para dar un paso donde los ciudadanos podamos tomar el control de muchas cosas. Los sismos fueron un buen parámetro donde vimos que la opacidad, que la incapacidad de la autoridad por llevar a cabo las acciones son tomadas por la ciudadanía. Yo creo que es un momento importante, estamos listos, y sobre todo estamos lo suficientemente sensibles para recabar toda esta parte de la gente y poderla trasladar. No, no somos Andrés, Ricardo, Erick y el resto de personas que integramos ahora, somos todo un colectivo de ciudadanos que realmente queremos llevar una voz que no ha sido posible plasmar dentro de la agenda y que es necesario. Muy bien, yo les deseo muchísima suerte como candidatos independientes, como prospectos a candidatos independientes, a ambos. Y Andrés, vamos a estar en comunicación para ver cómo va evolucionando esto. Bueno, platicaremos con el resto de los candidatos de ahora, cuando ya avancen los tiempos, y nos tiene al tanto cómo van las cosas. Yo cuando voy a llegar a las 5.000 firmas, lo invitamos a platicar de nuevo. Me gustó, a la orden. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene para eso? Tengo 56 días en este momento. Bueno, pues vamos a intentar. Como día 100, por día, ¿no? Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. El resto de viña de ahora, el doctor Ricardo Raúl, Ricardo Díaz y Erick Bolívar también. De Irapueta, todos ellos de la organización ahora. Continuamos, vamos a información. Hay temas nacionales importantes. También tenemos el espacio Fabrizio de la Oración en un momento más. El trotamundo es político. Regreso. Gracias.